Es mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria, si se trata de vivir Miénteme Porque solo así me hará saber, que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad, miénteme Miénteme Ay, siempre vienes a buscarme, ay, siempre vienes a contarme Aquella historia tan falsa, que te mueres por amarme Pero mentira, mentira, que tú no quieres, eres al aire Tú tienes miedo a dar claro, porque tú eres cobarde Y abre tu pecho, tu pecho, hay la verdad a quien te mate Tú tienes miedo a dar claro, porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú eres el amor, eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú eres el amor, eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Eres una mentira Cuando siembras la duda que tu ala caía de quemada Cuando callas y gritas y sufres y lloras y cantas Eres toda mentira Porque vas por la vida Como una mala hierba Y si miro tus ojos me hacen llorar Y me llena, me para Tú sembraste en la gente Esa duda que llega, que duele y que hiera y que mata Que se agranda y se queda por siempre flotando en el aire Escondiendo la cara Y que cruza y se arrastra Como una mala hierba Y te mira a los ojos y te hace llorar Y te llena la pana Es mentira Es mentira Algún día volveré a ser feliz Sé que éste no será Intentido Pero siempre seguirás dentro de mí Tu nostalgia me hará siempre compañía Me decían adelante Deja ya de lamentarte Y un amor con otro amor Pronto se olvida Es mentira Es mentira Es mentira Hay amores que en la vida no se olvida Es mentira Es mentira Pasa el tiempo pero te dan una herida Es mentira 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 Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba sin ganar amor Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su felicidad Él me mintió Con el corazón destrozado Que el rostro mojado Que el rostro mojado Si tan desdichado quisiera morirme Es mentira Mentira Todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño Quería Él me mintió Tú me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él me coca lo adorara Él me mintió Diciamo E la gente Quando parla contro altra gente Rarissimamente è Certissima e serena Mentre lo dice Lo sapete di me La Bibbia ribadisce continuamente Non giudicare Se non vuoi essere giudicato Di nuovo La critica ai farisei Ai sadducei Che erano rapidi A giudicare A usare le regolette Senza capire Che loro stessi Erano peccaminosi Chi è senza peccato Scagli la prima pietra Disse Gesù E nessuno la scagliò Perché erano tutti Peccaminosi E Gesù stesso L'unico senza peccato Non scaglia nessuna pietra Bensì Perdona Tuttavia Questo comandamento Non deve essere interpretato Come Non mentire mai Oppure Di sempre tutta la verità Come si è detto Questo comandamento Vieta solo Di mettere in giro Voci false Vieta solo